Una más O una más, alguna más Broken mod y Mama Mega Ocultar fue racha de victoria en este juego La mayor racha de victoria que tuve fue 220 En el juego anterior Vamos a tirar aquí De De mandanga Claro y si entras con esto Pues te cargas la maquinita Y ya está, no vale Te cargas la maquinita para toda la run Y Todo muy legítimo Bueno al menos me dio tiempo A tener un A tener un Rayquaza Shiny Es un debate muy difícil De hacer escrito así que me voy Es muy difícil de hacer escrito así que Joder bro Joder bro Que conste que a mi me encanta El catalán El valenciano y todo Y ese Y la gente que se pone gilipollas Con los catalanes Y con el catalán Y con todo eso Me repugnan hasta la muerte Pero este caso me pareció un poco raro En el caso Ese repartidor me pareció un poco raro Hay que armar el arbolito Ya queda poco Para armar el arbolito El árbol se monta En el puente de En el puente de navidad Del 6 al 8 Se monta el árbol Si con la carta de tower invertida Lo que haces es crear piedras Y bueno Hay bastantes posibilidades De que te salga Una roca marcada O O incluso 2 Te pueden salir En 1 de noviembre Lo tenías puesto ya He pagado He pagado 37 euros de luz Este mes Impresionante O sea en noviembre He pagado 37 euros de luz Y nosotros Estamos aquí prácticamente Todo el día Ordenador a tope Y tal Me pareció súper poco Me parece súper poquito No la verdad No consume tanto Pero tenemos Por ejemplo Yo tengo aquí gas La estufa de gas Pero Carlos Tiene una estufita Y en la habitación Tenemos estufas eléctricas Dos estufas eléctricas Una ella en la habitación Y una Allí O sea Que Y la ponemos X ¿No? Pero Me llama la atención Que O sea Me parece muy poco O sea No Desde que estoy Con una luz Pago muy poco 40 50 60 Si pongo el prime Para suscribir Se cancelo Enseguida Te da el sub Igual Pues no lo sé Javino La verdad Es que le di Filtrial del prime Sin querer Y no lo quiero usar Pero entonces Ya tienes el trial Javino O sea Ya da igual Porque se te va a pasar La O sea Ya tienes el contador Marcha atrás Del Del prime ¿Sabes? Dame el prime Si quieres Pero que tengas en cuenta Que 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 ya cagaste Eso ya empieza la cuenta Lo que no quiero Es que me cobre el siguiente mes Por eso O sea Dame el prime Y can O sea Dame el prime Y cancela el prime Pero no canceles la suscripción Y quita el auto resub Del prime Bueno Ahora es el capo También está bien Porque cada suscripción Ahora es el capo Es un hospital nuevo Que hay en España Una carretera Un hospital Un centro de salud Un punto de vacunación Covid Vale 23 Yo cuando Me cobran La trimestral Del autónomo Me acerco Al final De la calle Veo el ambulatorio Y digo Va Ha valido la pena ¿Sabes? Voy hasta el final De la calle Veo el ambulatorio Y digo Está bien Está bien Han cerrado Un ambulatorio Pues no está la cosa Para ir cerrando Ambulatorios Macho Antes del covid Yo iba Y pedía cita Y podía pedir cita Para el puto mismo día Y ahora Ahora me tengo que esperar Una semana Por lo menos Puto covid De mierda O sea Decía Hostia Quiero ir al médico Y te daban Si eran las 10 de la mañana Y tú mirabas Y había cita Para las 12 Y decías Va que guapo Y ahora Ahora te comes Unas mierdas De puta madre Te cago en todo Uy Me he dejado Los corazones De la muñeca Si es que Voy mareado Un corazón El Queen of Hat Hijo de puta Ya Pero encima Si te quitan eso Ya te joden Y te atendían En catalano ¿Qué? Porque aquí Aquí todos los médicos Que tenemos En el pueblo Son latinos Estos no Estos de valenciano No nos pa' españuna El próximo día Voy a decir Buen día A ver que me dicen De hecho El otro día Vi una médica Que yo no había visto nunca Yo voy a un señor Que está pues En la puerta de aquí Pues en la puerta de al lado Vi salir una señora Que no había visto nunca Era gigante La señora Era gigante La señora Era una señora Con unas tetas enormes Con un culo enorme Con dos metros De estatura Era una señora Enorme Yo dije Madre mía O sea Yo no había visto Una señora Tan enorme En la vida Parecía un ogro De los que guardan El inframundo En Goku Pero Una señora Gigante Una señora gigantesca Tío No Ya no quiero volver Atrás Tenía garras Era enorme O sea Yo Sí que es verdad Que yo soy pequeñito Pero esa mujer Me parece una mujer inmensa Tío Yo mido Uno setenta y cuatro Luego me toca los huevos Porque luego voy a las A las Gamerjis Y a las cosas Tío Y me dicen Oye crafter Parecías más alto Me lo han dicho Me lo han dicho Veinte mil veces Tío Me cago en todo Oye te hacía más alto Pues no Soy así ¿Qué pasa? Uno setenta y cuatro Me he dado a River ¿Qué quieres? Uno setenta y cuatro Pues el River Me día como yo O al tío Aquí tirándose el pisto ¿Sabes? Au Yo Es que soy poca cosa La verdad O sea Soy una persona Y ahora más Me he quedado muy flaca Por eso pues Pues parejo menos De lo que soy No No Y mis llaves juego Que no puedo entrar a la tienda Y a dos pisos Y al final decidí No ir a la Gamergy este año Porque como se está liando todo ahí Y en Madrid está todo Seguro que hay un montón de casos De Omnicron y todo Me quedo en mi casa Y habrán más años De ir a los sitios Nada, otro piso sin... Sí, es verdad Se ha detectado en las aguas fecales De Cataluña El Omnicron Tanto lío para esto Espero que no nos pille el toro Con la Omnicron Y hayamos aprendido la lección De otras pandemias anteriores Pero... Épico el nombre de la nueva cepa Bueno Solo sigue la letra O sea, solo sigue el abecedario Griego, ¿no? Ya, yo lo digo así Con poca fe en la humanidad O sea, yo lo de que no nos pille el toro Omnicron Perse 8 Que no nos pille el toro Lo digo O sea, sin ninguna fe en la humanidad O sea Estamos jodidos Y de cara a navidades Estamos jodidos más uno Cuando se acaba el alfabeto griego Se nombran dobles Alfa alfa Beta alfa O alfa 2 O sea, se vuelve a empezar Joder No quería coger la caja de alabastro Porque ya he hecho... Y no voy muy bien De recursos como para tal Tiene pinta que el COVID Se termina... Se termina el abecedario Tiene pinta que el COVID Se termina el abecedario Pele, 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 pele Pele, pele, pele Podrían ponerle nombres de... Villanos de Goku, tío La variante va Jin Bu Nos vemos, Bletex O la variante Cell También Porque se perfecciona, ¿no? A ver, la navidad la salvarán A costa de los siguientes meses Tío, como pasó el año pasado Saben que la navidad No se puede... No se puede tontear Con la navidad Sí, he quitado el juego en español La verdad Ya... Creo que ya vi mucho De las traducciones Y... Si la mejoran ya veremos Pero... De momento Claro, es que la navidad No le van a hacer nada La variante Freezer También tiene muchas transformaciones O sea que... Fíjate O sea... Es que daría mucho juego Porque sí que Bu se transforma mucho Cell se transforma mucho Todos tienen transformaciones Sí, no se podía salir de las comunidades Pero al final vino Tocristo De... De donde le salió la gana A Susan, al final Con la excusa de que estaban empadronados Aquí o allá Aquí al pueblo, por ejemplo Vino Toperre, tío Baby O sea, aquí Todo Cristo de Madrid Y alrededores, obviamente Oh, dañito Gracias No sé O sea... Ya sabéis que la... La navidad no la van a tocar Pero... Que luego puede ser que... Veamos más restricciones Porque se va a desmadrar en navidad Va a ser... Va a ser GG, claro Necesito el libro de las revelaciones Creo yo Para sobrevivir Ya veréis En... Al principio de febrero Es otra vez Los bares cerrados Un mes o dos Ya verás Porque las navidades Ya están diciendo No, limitad las reuniones sociales Esto, lo otro De hecho Oye, he visto Un puto anuncio en Twitch De la... No sé si alguien lo ha visto más Un puto anuncio en Twitch De la Comunidad de Madrid Diciendo que este verano Que se limiten las reuniones sociales O las personas en reuniones sociales Un puto anuncio en Twitch De la Comunidad de Madrid Hola, ¿estamos locos, tío? O sea, este verano Estas navidades, perdón ¿Tú no festejas, Mail? Yo, no sé Este año Supongo que cenar con la familia Y eso, pero vamos a estar un poco Vamos a estar un poco raros Porque pues van a ser Las primeras navidades Sin mi viejo Y... Seguramente sea Seguramente sea raro Seguramente sea raro Por el beat animus cheer No... 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 ¡Ah! Necesitamos dineros Super Super Y nos vamos Los débil días de esta tarde están jodidos 100% Te pones ahí A fantasear con La comida Vamos a comer que ya es hora Ya son las 5 Ya son las de la merienda El Death Tales está bastante guap Pincharme a gambas Yo estaba pensando en decirle a Carolina Soy que fuéramos al Japo así de sorpresa Os lo digo por aquí porque creo que no está en el streaming Igual le digo de sorpresa que vayamos a por un sushi guay Sí, ya me siento, me siento bien Wow Me voy a llamar Betrayal por las Polaroids Pero ¿Tú haces eso de que se hace en Valencia almorzar fuerte por la mañana? Si con fuerte quieres decir que nos comemos un bocadillo monstruoso Sí, lo hago O sea, si no haces eso no eres valenciano No sé cómo nos entra, hombre Porque A ver, de normal Y es que la gente O sea, es Y es que la gente Últimamente estaba escuchando gente que pues eso Se Se volvía loca con el tema de los valencianos Haciéndose el almorzar ¿No? Que decimos Es que tú ten en cuenta que Tú ten en cuenta que esa gente Que se aprieta un bocadillo a las 9 o a las 10 Se ha levantado a las 6 de la mañana Y lleva 3 horas O 4 ¿Vale? Cogiendo naranja O O Cogiendo kaki O cogiendo melocotón ¿Sabes? O Lleva 3 o 4 horas trabajando Pero bien, ¿eh? Trabajando pero bien Pues Quieras que no Te entra hambre Quieras que no Te entra hambre O están en la obra O están aquí ¿Sabes? O sea Claro Es que eso es lo normal Que si estás trabajando Que te has levantado a las 5 o a las 6 ¿Sabes? Pero Ten en cuenta que el que no trabaja Fuert Por lo demás Por Por lo general Se ha levantado así Medio tarde ¿Vale? Y no ha desayunado ¿Vale? O ha desayunado poquito Y Y luego pues aprieta un bocadillo Pero ten en cuenta que 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 no es que nosotros Nos levantemos igual a las 8 O nos hacemos un desayuno de la puta madre Y luego nos apretamos el bocadillo Y O sea Claro Aquí se desayuna Aquí se desayuna Flojito Precisamente Para Para luego almorzar Guay ¿No? Aquí se desayuna flojito Para luego Pillar con ganas El almuerzo Y obviamente Pues el que desayune fuerte No tendrá hambre Y pues no almorzará tanto 8 ¿No? Si ves Yo cuando me levanto Tiene que pasar un buen rato Hasta que desayuno Porque Porque no me entra No tengo hambre No me sienta bien Entonces Me espero un poquito O igual me tomo Pues un poquito De lo que sea Y luego ya almuerzo Joder Es que ya el almuerzo Es como Hay gente Muy ritualosa Con el almuerzo ¿No? Que siempre almuerza Lo mismo Que ¿Sabes? Que tiene que hacer esto Que tiene que hacer lo otro O sea Ya es como un ritual Importante Pero si La verdad que Apretarte un buen almuerzo Cuando tienes hambre Mola bastante Petarte un bocadillo De lomo Queso Bacon Y huevo Pues claro Pues Te lo apretas Y te quedas Como un señor Claro La verdad que Hay gente muy bestia Con los almuerzos O sea Hay gente que almuerzo Una barbaridad Yo Pues me como un bocadito O medio bocadillo O sea No como tanto Pero hay gente Hay gente en el bar Que No veas ¿Sabes? Anchas castillas ¿Sabes? Con esa gente Joder 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 Bro O hay gente O hay gente O hay gente Que usa el almuerzo Como excusa Para 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 mamarse ¿No? Totalmente Pero Almorzaba O sea ¿Tu padre de Valencia Almorzaba Anguilas O almorzaba Allí pebre De anguilas Porque no es igual Hijo de puta Hijo de puta Era como un plato Así Naranjita G0 Muchísimas gracias Por ese maravilloso Suscribir Y no 45 Me sacos Pero como asqueroso La Jpeber De anguilas Es un manjar ¿Tú sabes Lo que cuesta Las anguilas Si valen 20 pavos El kilo La anguila Es como Un pescado Gelatinoso Es un poco O sea Si lo describes Es un poco Neh Pero claro Si lo describes Es un poco Meh Pero Pero lo que Está bueno Es el guiso Que hacen O sea Hay un plato Típico Valenciano Que se llama Allí pebre De anguilas Vale Allí pebre De anguilas Como ajo Y pimienta O sea La traducción Literal Sería Ajo Y pimienta Y de anguilas ¿No? Pues Es un Buenas patata Voladora Es un Es un guiso No No Duas Y de anguilas